Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Queríamos hablarles un poco de un nuevo cambio que va a entrar en vigor en el estado de la Florida en relación a las licencias de conducir. Todos sabemos lo importante que es tener una licencia de conducir en EEUU en general, en el estado de la Florida también en particular. Es bastante importante, es tu identificación para la gran mayoría de las cosas. Así que tengan presente la información porque desde el 31 de julio las licencias de conducir van a tener una nueva numeración. ¿Qué significa esto? Ha sido reportado en muchos diarios hablando de los nuevos cambios. Lo que significa es que a partir de todas las licencias que sean del 31 de julio en adelante van a tener una numeración aleatoria, además de los números que ya trae, una numeración aleatoria de una manera distinta para mejorar las medidas de seguridad. Esta es la razón por la que la legislación, la legislatura de Florida decidió modificar la ley en relación a la licencia de conducir para añadir esta numeración aleatoria y así mejorar la seguridad. Hay muchísimos fraudes con la licencia de conducir, personas que las han falsificado y como ya llevan bastante tiempo, aunque el diseño es relativamente nuevo, pero llevan bastante tiempo la numeración y los códigos pues han decidido cambiarlos y así mejorar la seguridad. ¿Qué significa esto? No quiere decir que si usted ya tiene una licencia, tiene que ir a cambiarla. Si usted tiene su licencia, cuando le toque renovarla o le toque sacar una nueva, o usted se hace una nueva, pues ahí le van a dar esta licencia con la nueva numeración existente. Según la legislatura o el comunicado que emitió el departamento de el DMV, el departamento de transporte de la Florida, si usted, por ejemplo, si usted es un usuario que utilizó online para las, para sacar su licencia de conducir la vez anterior, pues va a tener que ir en persona a hacer, hacer este, esto es el caso de las personas que tienen que hacer este trámite en persona. Hay personas que lo pueden hacer online, pero si usted su anterior licencia la sacó de manera online, esta próxima vez lo va a tener que hacer en persona, así que tenga esto en cuenta, tiene que sacar citas, las citas son demoradas, así que tengan cuidado. Si usted no tiene un Real ID, recuerden que pronto entrarán en vigor los Real ID, no se va a poder, por ejemplo, abordar un avión si usted no tiene un Real ID. Han extendido ese plazo varias veces. El Real ID es, bueno, lleva una verificación extra por parte de las de las autoridades que emiten la licencia y usted sabe si tiene un Real ID, si tiene esta estrellita que se ve aquí en la foto. Si usted tiene esa estrellita en su licencia, quiere decir que tiene un Real ID y está, está sin problemas, pero tiene que pasar, tiene que ir en persona, sobre todo la primera vez que lo hace. Si usted quiere actualizar su foto, obviamente no lo puede hacer online, tiene que ir en persona. Si usted cambia su nombre y quiere cambiar su nombre, la licencia obviamente tiene que ir y además con los documentos que certifican que usted cambió su nombre. Si usted necesita remover a alguien por razones de una orden de la corte, si usted tiene que cambiar sus credenciales, etcétera, por una orden de la corte, pues tiene que ir en persona. Si usted, obviamente, si usted va a obtener una licencia por primera vez en el estado de la Florida, tiene que ir en persona. Ahí si no hay manera de hacerlo por internet. Si usted tiene una licencia de conducir comercial, tiene que ir en persona. Y si usted tiene una licencia que diga temporal en su tarjeta, dice temporal de alguna manera, para sacar la válida, tiene que ir también en persona. Pero lo nuevo, lo novedoso en las licencias de conducir va a ser esta nueva numeración, este número novaluatorio, para introducir más seguridad en las licencias de conducir. Hay muchísimas personas entrando a los Estados Unidos, no todo el mundo de manera legal. Y hay algunos que han tratado, esto no es nuevo, pero con el aumento de las personas llegando, muchas personas sin documentos y necesitan esa licencia para poder operar, pues han buscado la manera de falsificar estos documentos o de saltarse las reglas. Y por eso se introdujo esta nueva legislación con los nuevos números. Muchísimas gracias. Gracias por seguirnos. Gracias por vernos. Gracias por compartir. Y aquí nos vemos con más noticias y más videos. Gracias. 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 Gracias.